Entre los gravísimos problemas a los que se enfrenta el presidente del Ejecutivo, el trilero mayor del reino se encuentra la inmigración y el cupo catalán, que ahora ya saben que le han cambiado el nombre y se llama financiación singular sobre la inmigración. La verdad ni la semántica es una fuente de conflictos. Digan lo que digan, la situación está absolutamente desbordada. Miren, aparte de que les hemos dado todo lujo de detalles en los últimos días, hoy en Madrid la policía ha enviado refuerzos a Barajas para mediar en un incidente con 75 magrebíes que esperaban en una sala de asilo. Le recuerdo que, bueno, en fin, no recuerdo en estos momentos, amigos, quién era, pero alguien había dicho que Barajas, más que un aeropuerto, parece un campo de refugiados. Fernando Sancho, cuéntanos qué ha sucedido esta mañana. ¿Qué ha sucedido esta mañana? Hola, buenas noches, María José y compañía. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Pues realmente lo que ha sucedido es que, claro, en Barajas se acumulan un montón de inmigrantes que están a la espera de que se analice su situación, la de cada uno de ellos, y que se tome una decisión sobre los planteamientos que hacen de pedir asilo, ¿no? De pedir… Entonces, si hay una resolución o hay alguna comunicación en sentido de algo que no les gusta, bueno, pues al final eso es un polvorín, ¿no? Una olla a presión. Entonces, claro, primero el tema desde el punto de vista de que cada vez hay más. La situación a veces es algo que incluso llama la atención visualmente, ¿no? Es una situación de que no parece que estemos… Bueno, es que no parece que Europa ya, ¿no? Pero independientemente de eso de que parezca o no parezca, están los problemas de la violencia. Es decir, que nosotros cuando algunas personas se están denunciando, bueno, pues es que no sabemos nada de estas personas que llegan de manera irregular a España. No tenemos ningún tipo de datos sobre ellos. Tampoco tenemos una edad más o menos precisa, sino que vemos, bueno, que están en una situación física aparente buena, además perfectamente musculados y que sin tener… Y encima vemos que ante cualquier contrariedad lo que desarrollan es una conducta violenta, pues es que ¿qué más quieres? Es decir, estamos hablando de personas que ya de por sí están demostrando por lo que sea, ¿no? Porque no les ha gustado la determinación o porque esperaban otra cosa una conducta violenta. Entonces, una cosa es el hecho de que sea necesario el reforzamiento de una situación que depende del Ministerio del Interior y de la Policía, pues tenga los efectivos que tiene que tener ante ese tipo de situaciones que se vive allí. Pero sí, claro, tiene que tener muchos más efectivos porque lo que a lo mejor nos están contando es que todas estas personas que están decidiendo, en algunos casos, si van a entrar, tienen que entrar en España, quedarse en España, repartirlas por el territorio nacional, etcétera, etcétera. Lo que es es que son unas personas que van a tener o que pueden tener una reacción violenta, como se está demostrando en Barajas en cualquier momento. Esto es lo que hay y esto reafirma que todas las alertas pues se estén encendiendo ante situaciones, no solamente en España, en toda Europa, ante una situación que así que es verdaderamente ya yo creo insostenible, ¿no? Absolutamente insostenible. Muchísimas gracias, Fernando Sancho, por situarnos esta noticia con la que abrimos nuevamente un bloque de sucesos y de noticias vinculadas a la inmigración en España. Un saludo, gracias. Un saludo, gracias. Igualmente, adiós, buenas noches. Fue ayer por la tarde cuando la policía envió cuantiosos efectivos al aeropuerto de Barajas. En fin, es una tras otra. Bueno, Barajas que, insisto, ya no parece un aeropuerto. Vamos a ver, a mí lo que me llama muchísimo la atención de la noticia es 75, que creo que han sido algo más, creo que han llegado casi a la centena de magrebis. Yo tengo la sensación que esto es un flaco favor al rey de Marruecos. Es decir, que España acoja por el tema de acogimiento político y tal y cual, si vamos a la ley es porque es persecución por raza, por religión, por motivos políticos. Entonces, que se presente 75 o 100 magrebis en el aeropuerto de Barajas pidiendo asilo político, creo que lo hace un flaco favor al rey de Marruecos. Salvo que le dé igual, porque lo que hace es, nos los manda de las cárceles y nos los hace el billete, es una patera con alas que aquí nos pone 100 y que le da exactamente igual que a nivel internacional el análisis de acoger un país europeo, un país democrático a 75 o 100 magrebis, le da exactamente igual. O sea, España no los puede acoger, no los puede acoger porque desde nuestro rey que visita Marruecos, nuestro presidente del gobierno que visita Marruecos, las ayudas de España que está dando a Marruecos, incluso el Mundial de Fútbol que lo estamos compartiendo con Marruecos y Portugal, no tiene ningún sentido, ningún sentido el acogimiento político de estos 75 o 100 magrebis. Pero además está Marruecos en guerra. No, no, pues por eso estoy diciendo, no, pero Europa, la Unión Europea tiene acuerdos económicos, no tiene sanciones con Marruecos. Y la primera sanción sería la sanción política, como ha hecho con Venezuela, como ha hecho con otras dictaduras. Por lo tanto, el que se nos presente 75 o 100 personas en barajas y nos digan que se acogen al tema este, o sea, es que a mí me parece, es un insulto. Pero es que al rey de Marruecos le da igual. ¿Por dónde tiene acogido el rey de Marruecos el señor Sánchez? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Si fuera solo Sánchez, porque es que la política de Marruecos es de no creer. Entonces, vamos a ver, vemos lo que pasa en Venezuela, allí porque la gente se ha levantado y demás, pero Marruecos es una dictadura. Es una dictadura donde los derechos humanos, si no se han hecho más declaraciones de condena en la Unión Europea, que ha habido varias proposiciones, es precisamente porque Marruecos compra con su dinero a diputados, eurodiputados, y ha creado un lobby de eurodiputados que se dedican a sabotear ese tipo de iniciativas. Eso se sabe, eso no es que yo me lo invente, eso está ahí. Entonces, bueno, pues es una diferencia que existe entre el señor Hassan o como se llame, en vez de igual, es que a mí más me importa a mí poco su nombre. El rey de Marruecos, el supuesto rey de Marruecos, con respecto a Maduro, es una diferencia abismal. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Ahora, otra cuestión. Es decir, el problema de la denominación masiva, que se vuelve irregular, que entra primero con un visado de vacaciones, luego se queda, se vuelve irregular, luego la ilegal. En fin, esta avalancha que luego hay que gestionar y luego hay que ordenar. Hay que expulsarlos, hay que no sé qué, hay que meterlos en un CIE. Si en España misma los ciudadanos tenemos que tener lista de espera para hacer cualquier gestión con la administración, que hay que decirlo y se acaba pronto diciendo. Pero puñetas, vienen aquí 100.000, hay 500.000 personas en situación irregular. ¿Cómo piensan que la administración lo va a gestionar? Pero ¿cómo lo va a gestionar la administración? ¿Con qué recursos? ¿Con qué disposición? Si simplemente trasladaron a un expulsado, uno de esos que detienen en la calle y tenía orden de expulsión y es un asesino y tiene condena. Entonces hay una orden de expulsión. Pues solamente para llevar a ese señor a la expulsión, primero tienes que ponerle en un furgón policial, ponerle una escolta policial porque tela marinera es un asesino. Tienes que dotarlo de medios, de dinero. Llevarlo primero a un centro donde tendrán que darle jabón, sus toallitas y no sé qué, hasta la espera de que lo recojan en un avión y se lo lleven. Si es que hay acuerdo. Entonces eso con una persona. ¿Cómo vamos a gestionar este desmadre? Si a nosotros mismos nos cuesta Dios y ayuda que nos haga un papel en la administración. Entonces es que esa es la gravedad del problema. Esto no parece que se sostiene. Juan Solaet se reflexionaba sobre el rey de Marruecos, Mohamed VI, en fin, que está provocando en España una guerra híbrida. Marruecos deja de rescatar pateras en aguas del Sáhara y obliga a España a enviar helicópteros militares marruecos, hace señoras y señores oídos sordos, a todas las peticiones de socorro de pateras a la deriva o cualquier otra emergencia con rumbo a Canarias que son avistadas cerca de la costa marroquí, especialmente si se trata de aguas próximas al Sáhara. Así lo denuncian fuentes de salvamento marítimo y personal militar destinado a estas misiones de rescate que advierten que Marruecos responde por sistema que no tiene medios en la zona cuando en los radares están viendo a buques marroquíes de rescate en los puertos próximos a la emergencia. Esta semana ocurrió frente al puerto de Dagla y el silencio marroquí obligó a desplegar un helicóptero militar. Explican estas fuentes que las aguas donde están ocurriendo estos sucesos están encuadradas dentro de la zona SAR, responsabilidad de España que gestiona cualquier emergencia desde Canarias. Se extiende cientos de kilómetros al sur del archipiélago. Sin embargo eso no implica que España sea la única con responsabilidad en la zona ya que es compartida con Marruecos. Pero por donde se pasa Marruecos, sus obligaciones, pues no lo diremos porque resulta obvio, ¿verdad? Hombre, es que no son soberanos ahora del Sáhara también. Pero quieren los cargos, pero no quieren las cargas. Claro, es decir, esto es como los nacionalistas y los secesionistas. Yo quiero gestionar la subida social pero no quiero hacerme cargo de su deuda. Eso lo pagas tú. Es decir, es que claro, tenemos políticos capaces de jugar a la política internacional como para que no se nos suban a la barba. Pues no lo tenemos. ¿Por qué? Porque aquí huele muy mal. Empieza a ver muy mal. Llevamos la política exterior española lleva decenas, decenas de años sin tener una orientación clara en el asunto de Marruecos. Es decir, la plataforma económica donde se está dando todo esto, Marruecos la exige cuando ve que hay ahí recursos como el petróleo y tal y dice que es suya y la reclama. Incluso amplía los límites de las costas de su plataforma económica y España guarda silencio. El problema es que tenemos es que el gobierno español es un claro asistente, por decirlo educadamente, es un asistente del sátrapa marroquí. O sea, es que es imposible. Decíamos en tu programa la semana pasada que mientras del 2018 al 2023 España le ha dado 500 millones de ayuda a Marruecos, que no sabemos para qué, porque luego no tiene... Un país que está gastando miles de millones en reforzarse su armamento. 30.000 millones decíamos en tu programa. Y sus satélites espías. Sí, sí. Vamos a recordar que se gastaron una pasta. Y 500 millones en un estadio de fútbol. Hombre, por el amor de Dios. Pero no tienen para vigilar el litoral del Sáhara que todo el día, dando la murga, años y años, que el Sáhara es marroquí, es Marruecos, llega un loco de la vida como nuestro presidente y dice, ah, sí, que es vuestro, pues ala, venga, porque yo lo digo. Y no tienen ningún tipo de control de su litoral, pues es muy sencillo como llegar al Sáhara. Yo, si fuera un presidente español, llegaría al Sáhara y declararía una zona de seguridad en todo el Sáhara. Si no te vas a hacer cargo, me tengo que hacer cargo yo, pero no van a llegar al mar. Al mar no van a llegar. España tiene un problema de protagonismo y lo has dicho muy bien. Queremos los cargos, pero no las cargas. Y los cargos queremos, nosotros somos ante la Unión Europea los que negociamos o los portavoces de todo Iberoamérica. Porque lo hemos reclamado nosotros y tal. Y claro, si tenemos Venezuela, que Europa nos mira a nosotros y nosotros callados. Pues mientras España no diga nada, tal. Y frente a Marruecos es exactamente igual. O sea, porque Europa, Bruselas, está pendiente de lo que diga España porque somos vecinos. No, no. Europa está pendiente de lo que le paguen. Hay una cosa en la Unión Europea que es el Marroquete. Sí, sí, sí. Que es de una complejidad. Sí, exactamente. Pero me refiero a la postura de España. Es decir, no pidas responsabilidades cuando luego no eres capaz de cumplirlas. Claro, si tú guardas silencio con Marruecos, si tú guardas silencio con Iberoamérica, pues Bruselas, ¿qué va a hacer? Si acabamos de perder en los bancos de pesca con Marruecos. Y es que eso no se publica. Pero es lo mismo que dicen algunos con la OTAN. Es que la OTAN no nos defiende Ceuta y Melilla. Canarias están fuera. Vamos a ver, ¿dónde está nuestro gobierno a la hora de reclamar ese tipo de cuestiones internacionales dentro de los organismos? ¿Alguien lo ha exigido de nuestros políticos? Se negoció mal. No, no, ¿cómo? Se negoció mal, pero es que una vez que negocian mal no significa que tengas que morirte habiendo negociado mal. Podrás replantear la situación cuando haya ocasión para hacer lo que ha habido varias. Bueno, también lo hemos tenido con Gil Cantar y no hemos sido capaces y le hemos regalado el espacio. Pero es decir que nosotros luego echamos la culpa siempre al exterior, a unas fuerzas demoníacas que nos juzgan a los pobres españoles, que éramos un imperio y todas las fuerzas se han puesto en contra para que lo dejáramos de ser. Pero es que resulta que nosotros somos nuestro peor enemigo. Sí, un tema que no quisiera que se pasara el tema de la inmigración. Lo digo porque académicamente a mí me afecta y me han llamado muchísimas veces. El Ministerio de Educación tarda dos años, dos años en reconocer los títulos de los ingenieros, de los médicos, de los especialistas que nos vienen de Iberoamérica. Es terrible. Es decir, tenemos cientos de especialistas de mano de obra cualificada de nuestros hermanos de Iberoamérica que tienen que estar trabajando en los servicios generales cuando ellos están preparados con unos niveles superiores. Pero el Ministerio tiene un colapso brutal porque dicen que tienen que certificar los títulos. El problema de la corrupción y de los sinvergüenzas que hay en los partidos, los partidos que son bastante sinvergüenzas, es que tenemos un Estado que no funciona. Es que no funciona. Funciona por inercia. Tenemos médicos, tenemos policías porque hay una inercia. Pero no funciona la administración. Seguimos con la situación caótica, desbordada, gravísima a cuenta de la inmigración ilegal en España. Les hemos contado, recuerdan, la situación que vive Ceuta, como están pidiendo socorro, auxilio al gobierno central que hace caso omiso. Miren, se me ha ocurrido compartir con ustedes un post de TikTok donde de pronto he visto como varios jóvenes marroquíes están arrasando en esta red social con consejos sobre cómo entrar en Ceuta. La distancia más cercana entre Marrocos y España es de 8 kilómetros. Ceuta ocupada. Que Dios facilite el camino a cualquier persona que sueña con emigrar. Oh Señor, no olviden seguir para recibir todas las novedades. En fin, se trata, amigos, de la última moda entre los jóvenes marroquíes. En TikTok cada vez son más las cuentas. En esta red social que comparten reels y mensajes como el que acabo de leerles a ustedes con el objetivo en unos casos de ensalzar a quienes logran llegar a Ceuta a nado y en otros de dar consejos sobre cómo prepararse para la travesía en el mar. Algunos se han hecho virales y acumulan hasta dos millones de visualizaciones. Pero vamos a ver, ¿qué nos extraña? Lo de TikTok es una anécdota. Desgraciadamente... Pero me parece altamente significativo. O sea, gente que tiene redes sociales, gente que llega a nuestras tierras con un móvil perfectamente vestidos, chateando y luego esperando que les demos de comer. Y lo hacemos, pero eso sí, los alimentos se los quitamos a nuestros ancianos. ¡Qué vergüenza, qué indignidad y qué miserables somos! Claro, pero es que vienen ya informados desde las propias ONGs. Ellos saben, desde que salen, desde que suben a la patera, ellos saben lo que tienen que hacer automáticamente. Hombre, porque la ONG pone el cazo, que no se le olvida nadie. Y dónde lo que tienen que hacer y dónde tienen que reclamar. Lo que tienen que declarar y lo que no tienen que declarar. Pero es que ya vienen a dios tragos. Vamos a ver, las ONGs, eso que se llaman ONGs, que están operando ahí, en realidad están funcionando como un servicio de taxi. Es una trata. Que nos cuesta un dineral. Es una trata. Que nos cuesta un dineral. Es decir, es un negocio, porque evidentemente de Marruecos, como bien habéis dicho, no están en guerra. No, en fin, no sé. Hay dinero. Hay dinero. Mohamed VI se gasta pasta raudales. Claro, igual aquí se ve un poco mejor. Pero es decir, no huyen de allí. Lo que pasa es que esto es una aparente democracia. Claro, es una aparente democracia. En fin, y ya está ahí el rey este, que es un sátrapa, en fin. Pero no es lo mismo que Ucrania ni de lejos. Ni de lejos. No tienen nada que ver. No están refugiándose. Y las ONGs están comportándose como si fueran refugiados. Están jugando con un chantaje moral o emocional al público y a los políticos. No, pobrecitos. Bueno, esto para los tontos lavas que cale el mensaje, ojo. Y luego está la injusticia brutal del que quiere llegar aquí de verdad, de forma legal, porque tiene un título y encima viene formado. Exacto. Que no nos cuesta a nosotros, que ya lo han pagado otros. Pues esto lo tienen fatal. Eso lo tienen fatal. Y esos no pueden esperar a que su título sea homologado, porque la administración es incapaz de hacerlo. Pero la administración, a la hora de soltar dinero y millones y millones en trabajadores sociales, en subvenciones a tal, en darle dinero a ONGs, en llevárselo crudo para Jessica. Es decir, para todo este... Y para el amiguito que le paga las vacaciones a Puente en Ibiza en un yate. Ahí si la administración... O sea, que quieres un crédito del ICO... Oye, imagínate lo que tú, si vas a pedir uno, lo que te puedes tardar. Pero este a distante. Bueno, la presidenta de la comunidad ha comenzado el curso político y viene fuerte. Ayuso apuesta por inmigrantes hispanos y los que huyen del comunismo frente a los mantenidos. Sinceramente, no puedo estar más de acuerdo. Isabel Díaz Ayuso tiene muy claro quién es el culpable directo de las crisis migratorias que sufre España. Frente a la inacción del gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que la clave para abordar el fenómeno migratorio es la integración. Y ha apostado por los hispanos, porque no son inmigrantes y en España están en su casa. Y por personas que huyen del comunismo, pero no para los que eligen vivir mantenidos. Además, Ayuso rechaza las deportaciones masivas de inmigrantes, porque además de ser de dudosa legalidad, no van al origen de un problema que va a multiplicarse por la sequía, las guerras y la demografía africana. Bueno, pues hasta un punto estaba encantada, pero otra que no a las deportaciones. Las deportaciones masivas no es que sea una solución o no sea una solución. Es que es necesaria. No, pero es que he intentado explicar los recursos que requeriría una deportación masiva. Estoy intentando explicar. Sí, sí, es verdad. Es decir, que es inviable. No, no, igual se puede hacer. Pero hay que gastar muchos recursos. Igual te tienes que coger a los de Open Art y a todos decir, oye, a partir de ahora no vais a llevar ni un euro. Se acabó el negocio. A partir de ahora estos trabajadores sociales y estas cosas tal, tampoco. Todo el mundo es voluntario a trabajar por amor a la humanidad. Exacto. Pero pasta, cero. Cero. Y entonces todo ese dinero y un plan hecho, un plan de verdad, un plan que además tienes que estar sobre el terreno. Tienes que estar presionando a los gobiernos locales convenciéndoles de que luego los recojan, te permitan desembarcarlos allí y desde luego que mantengan un control de sus fronteras. ¿España o cualquier otro país aceptaría campos de concentración? ¿Aceptaría los campos de fútbol con 100.000 personas dentro en esos campos de fútbol? Dale tiempo, dale tiempo. Digo, no lo aceptaríamos. No lo aceptaríamos. Seamos sinceros. Yo estoy contigo. Dale tiempo, dale tiempo. Deportación masiva es imposible. Además yo creo que sería injusta. ¿Por qué? Tenemos cientos de miles de emigrantes ilegales, pero no porque ellos quieren, porque están trabajando en el campo, están trabajando en los servicios. Porque la administración no los regulariza. Claro, son buenos profesionales. Exacto. Y ellos están dispuestos. Están dispuestos, por favor, regularíceme, porque ven que pasan los años, no cotizan. Pero sabes una cosa, sabes una cosa. Igual que las deportaciones masivas, así planteadas a lo bestia. Pero vamos a ver masivas, estamos hablando a todas las personas que están subvencionadas, que están comiendo del dinero de ustedes, porque un mena cobra 600 euros y un anciano puede cobrar el sobi que son 500. Delincuentes. Estoy harta de ver a delincuentes inmigrantes ilegales. No es delito de odio, es contar la verdad, le gusta a quien le guste. Personas que están mantenidas, que no pegan un palo al agua. Pero fuera del país, ya. Pero hay una cosa muy grave. Es decir, yo no voy a hablar de deportaciones masivas. Es un tema que habría que abordar, y lo está abordando por ejemplo Meloni, y está haciendo una política muy complicada, muy compleja, sobre el terreno de los países, allí y tal, en todos los lados, en todos los frentes. Una política dificilísima. Y lo está haciendo. O sea, que algo se puede hacer. La cuestión es que es intolerable que los políticos, que los políticos responsables, quieran tapar ahora la ineficacia de la administración, la injusticia que se comete con muchos inmigrantes, que no son delincuentes, ni chorizos, ni quieren vivir de nuestro dinero. Totalmente de acuerdo. Diciendo, no hemos hecho nuestro trabajo porque somos unos inútiles. La administración es una vaga, es una incompetente, es un paquidermo. Y ahora vamos a hacer una regulación masiva de 500.000 por el artículo 33. Sin averiguar ni siquiera a quién está regularizando, hombre. Claro. Lo que pasa es, a ver, lo que hay que empezar, básico, básico, de primero de migración, es cerrar la frontera. Se acabó, ya no entra nadie más. Pero si tienes a un presidente del gobierno yendo a África a decir, venga, que necesitamos más. A un país de 4 millones y medio de habitantes se dice que le va a traer 250.000. ¿Y qué pasa con ese país? Lo va a dejar sin habitantes. Lo quiere hundir. Son auténticas locuras. Es decir, es que mejor cerrar la boca. Entonces, lo que está haciendo Alemania es, yo cierro la frontera, ya sé lo que tengo y voy a ordenar lo que tengo. Entonces, sé que esos trabajadores que están trabajando y que merecen la pena, a eso los tengo que regularizar. Y luego, a los que están trabajando y a los que están de paguita, eso ya veremos. Alemania, Alemania primero tiene mucha cara porque ella cierra sus fronteras. Tiene muy poca frontera marítima y ahora está alargando, incluso contrabandeando, inmigrantes a Polonia. Es decir, no, no, perdona, ahora tú no cierras tu frontera, ahora te vas a comer el marrón como todos los demás. Pero así mismo, seguiremos hablando de inmigración naturalmente. Sepan eso, sí, lo hemos comentado al inicio del programa que clavijó el presidente de la Comunidad Canaria. Dice que podría llevar el gobierno a los tribunales después de que Sánchez se le haya metido doblada. Ahora dice que podría llevarla a los tribunales. En fin, se abre ahí un debate jurídico del que les vamos a informar, pero cambiamos de asunto el año pasado, ¿recuerdan? Les hablábamos de lo que hubiéramos podido denominar en otros tiempos, querido Javier Venegas, una serpiente de verano que ha llegado hasta nuestros días. Les hablo del caso Rodolfo Sancho. Estos días tenía lugar la sentencia cadena perpetua. Juan Ospina, el abogado que llevó a Daniel Sancho a la cadena perpetua, asegura que se sabe toda la verdad, pero que hay episodios que no podrá contar. Juan Gonzalo Ospina, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, preguntarle cómo se siente la familia de Edwin Arrieta con esta sentencia. Recordar a todos nuestros telespectadores que Juan Gonzalo Ospina es el abogado de la acusación. La familia Arrieta se muestra satisfecha conforme con esta sentencia a cadena perpetua. Ellos confiaban en la justicia tailandesa y sobre todo buscaban encontrar así un episodio en donde poder tener el duelo oportuno conforme al daño que han sufrido. Ellos confiaban, dígase, entre comillas, no tener vergüenza por una sentencia que en caso de haber sido otra, eso hubiera supuesto revivir y sobre todo tener un sentimiento de impunidad para el asesinado. Recordamos además que la familia de Edwin Arrieta, que es profundamente católica en ningún momento, quisieron que la sentencia fuera pena de muerte, pero sin embargo esta cadena perpetua les puede de alguna manera, no voy a decir mitigar el dolor, pero ayudar en ese duelo. Otra cosa, señor Gonzalo Ospina, es la indemnización económica que podría recibir esta familia, que también hemos de recordar, corríjame por favor si me equivoco, que vivía fundamentalmente del dinero que les enviaba este cirujano Edwin Arrieta. Son personas con una situación económica depauperada. Sí, así es, usted está diciendo todo correctamente, hemos solicitado una indemnización, una responsabilidad civil, sin embargo en este momento Daniel Sánchez es una persona que no tiene bienes, que no tiene patrimonio, por lo tanto lo hemos solicitado como una cuestión formal, por si en un futuro viene a mejor fortuna. Estamos valorando si finalmente tenemos que recurrir a esta indemnización, pero todavía no tenemos la sentencia, por lo tanto es una valoración que no hemos concluido. Este veredicto ha llegado después de mucho tiempo. ¿Qué valoraciones han realizado ustedes de esta sentencia? ¿Es lo que esperaban? Bueno, nosotros nunca habíamos hecho una quinela sobre el resultado del fallo, nosotros considerábamos que de la prueba practicada se podía enervar la presunción de inocencia, es decir, entendíamos que se planificó, se planeó este crimen y que la pena que tenía que imponerse era la cadena perpetua. Sin embargo, hace unos días antes de conocer la sentencia, el abogado de la defensa vino a manifestar en diferentes platos de televisión que la pena que le iban a imponer al hoy ya condenado iban a ser ocho años de prisión por un homicidio imprudente, algo que generó en nosotros muchas dudas y preocupaciones. Bueno, la verdad es que con el mayor de los respetos el ridículo que ha hecho el abogado es de padre. Y muy señor mío, hemos seguido muy de cerca a lo largo de este año este caso, tanto en el Mundo al Rojo como en la huella del crimen, el caso Rodolfo Sancho. Y la verdad es que hemos constatado en más de una ocasión que nunca habíamos conocido a una víctima más vapuleada que a Edwin Arrieta, porque todas las noticias estaban centradas en Rodolfo Sancho. Una ha tenido incluso la impresión de que la opinión pública estaba, venga, a ver si se salva, a ver si vuelve, ay pobrecito, tan rubio, tan alto, tan guapo, con esos abdominales. Mire usted, creo que, en mi humilde opinión, ha sido una víctima vapuleada. Imagino que la indignación de la familia ha sido máxima. Pues sí, es la primera vez y agradezco mucho al programa las palabras que están teniendo con nosotros, porque así lo hemos sentido. En algunos medios de comunicación daba la impresión que lo que buscaban era la condena casi de la víctima. Así que, efectivamente, usted está poniendo voz al sentido de la familia Arrieta, que en algunos medios de comunicación ha encontrado que lo que buscaban era embatizar con el asesino en lugar de con la víctima. He dicho en varias ocasiones, Rodolfo, le ruego por favor que me disculpen. Es Daniel Rodolfo, es el joven padre de Daniel Sancho, que anda que la que la ha caído encima es poca, tremenda. Disculpenme, pero lo han entendido perfectamente. Se trata de Daniel Sancho, este cocinero, también un hombre al parecer popular en las redes sociales, alto y guapo, que situó a una víctima absolutamente vapuleada después del crimen. Podría ser, ¿no?, imagino, que van a apelar la sentencia. Puede ser, puede ser que se vaya a apelar la responsabilidad civil. Bueno, la defensa de Daniel Sancho creo que sí van a recurrir a esta sentencia. Nosotros confiamos en que la misma está dictada conforme a la legalidad vigente, por lo tanto entendemos que ese recurso será difícil que sea corregido. En fin, este veredicto pone fin a muchos meses de especulaciones. Nadie podrá devolver la vida a Edwin Arrieta, pero si la familia ha encontrado un poco de sosiego en este veredicto, la verdad es que solamente nos podemos sumar a su consuelo y a su dolor. Por nuestra parte, Juan Gonzalo Ospina, enhorabuena. Ha sido un trabajo muy brillante de hacer mucho y de hablar poco, no como la defensa. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un enorme abrazo fuerte. Un abrazo enorme. Un placer. Gracias, buenas noches. Un caso brutal que nos ha durado un año. Insisto que en agosto, cuando no tenemos noticias, que no será este año, desde luego que nos han sobrado por todos los sitios. Siempre los comunicadores, los contadores de historia recurrimos a lo que llamamos una serpiente de verano, que es algo que nos ayude a tirar en los meses de la canícula, pero vaya con la serpiente de verano. Bueno, es una situación, sobre todo me llama la atención una de las cuestiones, es decir, que la víctima no ha sido de noticia. ¿Nunca? Nunca. Jamás. Es el momento en el que se produjo, se supo lo que había sucedido y a partir de ahí el nombre de la víctima desaparece y entonces todo gira alrededor de un personaje que es este chico. Y bueno, una serie de sube y baja, de una especie de como de intento de, no sé cómo decirlo, de jugar con las emociones, ¿no? Y convertir la información en una cuestión puramente emocional. Yo me alegro de que haya terminado y espero que se haya hecho justicia simplemente. Yo también lo que he echado mucho en falta ha sido los colectivos LGTBI. Es decir, esto era una pareja homosexual que tenía sus relaciones parece ser que en el tiempo y yo por ningún lado he visto ni a la ministra ni a nadie defender a la víctima, sino en efecto lo que se ha convertido en un circo mediático porque no olvidemos que los abogados son mediáticos tanto de una como de otra parte. Y al final todo el mundo ha abandonado a la víctima. Y esa víctima, bueno, pues tenía el reconocido además que era un homosexual y los círculos LGTBI en ningún momento. Y entendemos que Daniel Sancho también. Sí, hombre, era la pareja. Era la pareja. Pero si os dais cuenta han guardado todo un silencio, todo el colectivo ha guardado un silencio cuando lo que tenían era que haber dicho, bueno, en fin, esto aquí ha sido un tema de pareja, esto tendrá que... No, 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 aquí todo el mundo se ha callado y aquí lo que esto se ha convertido ha sido en un homicidio, porque eso sí, él lo reconoce él, que bueno, que ha sido un homicidio mediático y con eso nos han llenado todas las serpientes veganas. Mira, hay unos audios, es una noticia de hoy, dice, los audios de Rodolfo Sancho ofreciendo dinero a un supuesto ex amante de Edwin Arrieta. El caso de Daniel Sancho, pues ya ven que sigue. Esta información se desveló en el programa Fiesta de Telecinco. Parece ser que existen audios en los que se escucha al mismo Rodolfo Sancho, padre del acusado, al que yo he confundido anteriormente, ofrecer dinero a Nilsson Domínguez, un hombre que afirma haber mantenido una relación con Edwin Arrieta para que testifique a favor de su hijo en el juicio por asesinato. Los audios revelados por la periodista Laura Rodríguez muestran a un Rodolfo Sancho preocupado por la situación y con la esperanza de que este regalito económico pueda ayudar a la defensa de su hijo en ello. Se puede escuchar. Nilsson, ¿cómo estás? Bueno, oye, nada, quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina, que voy camino de ello, espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia a eso. ¿Vale? Y te digo espero porque de verdad está siendo la ruina esto. Imagínate tener que viajar a Tailandia, abogados en España, abogados aquí. Es demencial. Pero haré todo mi esfuerzo porque de verdad creo que te lo mereces y sabes que yo creo que eres un magnífico ser humano. La aparición de Nilsson Domínguez en esta trama añade una nueva capa de complejidad al caso este ciudadano venezolano ya había aparecido en medios de comunicación descubriendo una supuesta relación tormentosa con Edwin Arrieta. Y ha sido Juan Luis Galeacho, con el que tiene acceso a información muy privilegiada de este caso, quien ha afirmado que Nilsson habría recibido pagos por adelantado para testificar a favor de Daniel Sancho. Sin embargo, la versión de Alejandro Entrambasaguas, otro colaborador del programa, difiere ligeramente. Según él, Nilsson fue quien se ofreció a la familia Sancho para testificar alegando haber sido también víctima de Edwin Arrieta. En cualquier caso, fíjense, dinero va, dinero viene, esto se convertirá en un telefilm. Y la familia de Daniel Sancho, es que no quiero ponerme en su pellejo. No tengamos ninguna duda que ese venezolano estará en la serie por televisión haciendo sus galas sin ninguna duda. Ahora bien, como padre, vas a hacer lo último. Por supuesto. O sea, lo que sea necesario, incluso hasta intercambiarte con tu hijo. Cuando el hijo, en las últimas palabras que le dice, papá, ayúdame, el padre, es decir, yo no puedo justificar lo que ha sucedido entre la pareja. Pero el padre sí. Eso es injustificable. Pero yo creo que el padre, es que lo justificó todo. Primero, que la fuente que viene del venezolano habría que demostrarlo. Es decir, porque todos sabemos lo que es un golfo y un sinvergüenza que es capaz de liarte y hacerte de todo. ¿Qué pruebas le presentó al padre? En este país sabemos mucho de esto. Claro, ¿qué pruebas le presentó al padre que él tenía antecedentes anteriormente con Edwin Arrieta, etcétera y tal? Entonces, yo a Rodolfo Sánchez, el hecho de que le hayan grabado, que le hayan dicho, ¿y qué? Tampoco ha dicho la palabra mágica. Tampoco ha dicho la palabra mágica. Que era lo que todo el mundo esperaba. Igual nos tenemos que sorprender porque un padre haga todo lo que está en su mano, porque su hijo no cabe... En Tailandia. En Tailandia. En ese momento, con posibilidad de condena de muerte. Claro. Es decir, que no estamos hablando simplemente de que espíe sus culpas, sino que lo iban a ejecutar. Pues pena muerta. Entonces, es un padre. Entonces, qué gran noticia es que el padre haya intentado... Lo imposible. Lo imposible. Entonces, bueno, aquí, sin embargo, tenemos a un presidente del gobierno que está metiendo a toda la familia en todos los marrones y todos los negocios que se le ocurren. Oye, y la prensa ahí no tiene... Esta grabación es un bulo. ¿Entiendes? Es decir... Fango, fin. Es que a veces, claro, con las cosas serias somos muy divertidos y con lo divertido somos muy serios. Ahí, ahí, ahí. Pues ya que estamos con lo divertido, permítanme el chascarrillo, que digo yo que Daniel Sancho, tonto de capirote, en lugar de asesinar en Tailandia, como no lo hizo en España. Que ya estaría sentado en un plato de televisión, el juez le habría dado un colacao y lo hubiera metido en la cama. Bueno, cambiado de género y haberle asesinado y luego ya... Bueno, pero a ver, a ver, a ver, a ver, que está la sentencia apelada. Ya, ya. Y la posición oficial de este chico es que se cayó, o sea, que fue un accidente. Y se dio con el lavabo en la cabeza. Y se dio con el lavabo, me da igual, o con la pastilla de jabón. Y después llevaba una motosierra que se puso en marcha. Bueno, la postura, yo como abogado entiendo que la postura que defiende su defensa es que fue un accidente, que le entró miedo y pánico y entonces, bueno, pues utilizó esos utensilios para hacer desaparecer. Cosa que él reconoce en el momento en que es detenido, él lo reconoce y colabora con la policía. O sea, él lo cuenta todo y le lleva donde está el cadáver, como lo dice. Pero bueno, ¿y qué? Todo eso. Entonces, digo, porque tengamos mucho cuidado, porque es presunto. Está apelada. Bueno, pues seguiremos informando. Permítanme que les dé un buen consejo, especialmente para aquellos que sufren una patología muy, muy, muy inhabilitante. Es la artrosis de manos. Existen, como ustedes conocen, diferentes tratamientos, ¿verdad? Los analgésicos, los antiinflamatorios, los chondroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Si ustedes padecen esta patología, ya lo saben. Pero verán, ahora surge otro muy eficaz y, sobre todo, infinitamente más cómodos. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos en su propia casa. Dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Miren, ustedes se ponen los guantes. Apliezan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras tranquilamente descansa. Bueno, también puede realizar alguna actividad siempre y cuando sea ligera. Se venden, además, con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llame al 900-730-122. 900-730-122 y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis de los que te hablan. Pero lo importante es el tratamiento. Regresamos enseguida a Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Todas las noticias que usted quiere conocer y nosotros les queremos contar. BULSEGURIDAD BULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. BULSEGURIDAD con el mundo al rojo. BULSEGURIDAD Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.